¡No! Sí, afanó atrás, un horror. Estuvo parado, no te puedo creer. Bueno, sigamos en el viaje que se bajó Georgina. Seguimos, sigue este viaje en 60 por la ciudad. ¿Qué es eso que está allá con globo que veo ahí enfrente? Pero... No, no. Tiene que ver. Uy, se la lleva puesta. No, 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 no. Ahí está, espera que todavía podía frenar. Y frená, frená. Y frena, porque está... Hay un globo... Hay un globo aerostático. Ahí está, tengo la parada. Ah, bueno, mirá lo que sé. Es la Barbie. Barbie. Pero... Seguen las sorpresas con esta noche de cumpleaños. ¡No, loca! A ver, abrí la puerta del bus. Sí, ya está. Sube al bus la Barbie. ¡Bara! ¡Negri, Negri! ¡Negri, Negri! ¡Qué haces, por favor! ¡Hola! ¡Tos! ¿Cómo estás? ¿Qué trajiste? Estoy metiendo unas mermeladitas acá en la tata de Lola Mora. Y como sé que a ella le gustan mucho, los kilómetros en Amíbar sin semilla. Cierto. Sin semilla. Que abrís no se sacan de semilla porque... ¡Una por una! Acá lo tienes, se lo traje para adentro. ¡Ay! Me encanta que me desinfectes todo. Muy bien, Barbie. Coleta y barbijo. Bien, barbijo con globo. La verdad es que no me hubiera afeitado para... Un trabajo de taparme la barba para que me digan, tapaste. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salite! Bueno, no me hagas quidomo en el colectivo. Vaya para acá. Te tuve que bajar a Georgina. ¡Feliz cumpleaños! ¡A qué hace Barley de nuevo! ¡Ey! Estamos todos. Podemos salir. Arranca, arranca. Estás muy linda, Barbie. Gracias, bebé. Gracias. Recién Georgina estuvo acá en el colectivo haciendo un baile recién. ¿Qué hizo? Baile del caño. ¡Hagamos baño el baile del caño 2, entonces! ¡Vení ahí, bailo de joven! ¡Qué cuerpo! Mirá, así colgada queda divina. Bueno, acá vamos con los cumpleaños. Está maritando. Estoy muy contenta. Mirá, dos luces. Estoy muy feliz. Vamos a tener el programa en vivo que estamos haciendo. Me encanta. En 60. La verdad que nos parecemos un marty fierro de la originalidad. con tantas pocas cosas que se pueden hacer hoy en día el COVID de oro el COVID de oro nos merecemos bueno ya estamos llegando a la fiesta es el salón que contratamos para vos en serio no ves que ustedes me miman es una sorpresa tras otra pero mientras estamos llegando vamos a ver esta nota que hicimos en el acuario en Singapur que es increíble buceó hasta